Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando noticias de carácter deportivo, tabla de posiciones de la Liga 1 Perú Fútbol, torneo clausura el 25 de octubre del 2024, después de los partidos disputados. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro equipo favorito, ahí tenemos la tabla. Primero lugar universitario con partidos jugados, goles, empates perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de goles y puntaje total, 33 puntos. En el segundo lugar Alianza Lima con 33 puntos, en el tercer lugar Sporting Cristal 28 puntos, cuarto Melgar con 28 puntos, 5 Cusco 28 puntos, 6 Atlético Grau con 26 puntos, 7 Alianza Atlético con 26 puntos, 8 Cienciano con 23 puntos, 9 Deportivo Garcilaso con 22 puntos. Seguidamente tenemos en la posición 10 ADT con 19 puntos, en la posición 11 Sport Bancayo con 18 puntos, en la posición 12 Chanca CCC 17 puntos, en la posición 13 Sport Boys 15 puntos, en la posición 14 Carlos Manuzzi con 13 puntos, en la posición 15 UTC Cajamarca 13 puntos, en la posición 16 Comerciantes Unidos 12 puntos, en la posición 17 César Vallejo con 10 puntos y en la posición 18 Unión Comercio con 8 puntos. Habrá que seguir viendo los próximos encuentros para ver de qué manera se reubica nuestro equipo favorito en la tabla de posiciones. Son gustosos saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.